Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuchito Jardinero Don Suculento y estás en mi canal de suculentas. Hoy vamos a hablar todo lo que tienes que saber acerca de los bebés de las suculentas. Todas estas suculentas que están aquí tienen bebés, son mamás. Algunas tienen bebés más grandes y otras apenas empiezan a dar bebés. Hoy quiero darte mis mejores tips para la reproducción de las suculentas por medio de bebés, explicarte todo lo que tienes que saber, así que sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Cada suculenta tiene un particular modo de dar bebés. No todas las suculentas dan la misma cantidad de bebés. Algunos los hacen antes, algunos los hacen después. Por regla general, cuando una suculenta va a florecer, ella, después de la florescencia, generalmente va a dar bebés. Algo que yo hago mucho es cortar lo que son las flores, las varas florales. Yo las corto y cortar las varas florales produce bebés. Eso es una realidad porque como la suculenta no puede producir semillas, se dedica a producir bebés. Mientras más varas florales cortes, más posibilidades tendrás de tener un bebé. Por norma general, los bebés de las suculentas es el método más fácil de obtener suculentas. Sin embargo, no será el más eficiente porque, como ya sabrás, al reproducir suculentas por medio de hojas, pues será más fácil. Sin embargo, no con todas. Hay algunas suculentas que no se pueden reproducir por hoja. Por ejemplo, o bueno, no que no se pueden reproducir por hoja, pero que su reproducción es muy difícil. Por ejemplo, aquí tenemos un aloe pink blush. Los aloes pink blush son muy difíciles de reproducir por hoja. Todas las veces que yo lo he intentado, la verdad es que no me ha ido tan bien. Y es verdad que se dice que los aloes se pueden reproducir por hoja, pero esto tomará muchísimo tiempo. Las jaguortias también se pueden reproducir por hoja. Es decir, hay suculentas que se pueden reproducir por hoja, pero que no es lo más conveniente reproducirlas por hoja. Que la reproducción más sencilla es a través de los bebés. Este aloe pink blush ya tiene dos bebecitos. Sin embargo, yo te aconsejo que dependiendo del tipo de suculenta que tengas, podrás decidir si los cortas o no. Esos aloe pink blush tienen buen tamaño para cortarse y empezar a generar una nueva vida sin ningún problema. Pero yo te recomiendo que esperes. ¿Por qué la espera es tan importante, Chuyito? Bueno, porque con las suculentas es mejor esperar. Si hay una suculenta que crece lento, lo mejor será que esos bebés no sean cortados hasta que ya tengan un tamaño mayor. Un tamaño mayor dependerá evidentemente de la suculenta. Acá tenemos, por ejemplo, otra suculenta. Este es un aeonium. No recuerdo, ay, no recuerdo el nombre. Si era tectorum. Amigos, es que ya son tantas suculentas. Pero es un aeonium aracnoide, algo así. ¿Por qué? Porque tiene como una telita de araña. Este aeonium, los aeonium son muy prolíficos para tener bebés. Tendrás bebés sin ningún problema y como puedes ver, es muy prolífico. Sin embargo, estos aún se pueden dejar más tiempo para que crezcan enormes y poderlos sacar. Es verdad que también se podrían sacar desde ya. El hecho de que las suculentas tengan a sus bebés va a hacer que la suculenta no crezca, se desgaste. Algunas suculentas no tienen la suficiente fuerza e incluso podrían marchitarse. Entonces, saber cuándo retirar los bebés depende de dos cosas. Del tipo de suculenta que tengamos y evidentemente del crecimiento lento o rápido de la suculenta. Mientras más lento sea el crecimiento de la suculenta, más tiempo podrán estar ahí los bebés. Y mientras más rápido sea, lo mejor conviene cortarlos. Cuanto más antes sea mucho mejor. Para que tengamos bebés de algunas suculentas es necesario producir un corte de la parte aérea, como en esta Echeverría, que es una Echeverría Coral Red. Esta Echeverría Coral Red no va a producir bebés a menos que le cortemos la parte aérea. Por cierto, reproducir por medio de corte aéreo es una maravilla. Voy a ir a mi jardín a traerte la parte aérea que yo corté de esta Echeverría para que puedas ver lo grande que está allá. Los cortes aéreos pueden hacer una sobreproducción masiva de suculenta. Yo esta Echeverría Coral Red ahora mismo he sacado como 15 esquejes que tengo en otro lado creciendo, pero que veas la parte aérea que yo corté. Mira qué bonita va. Básicamente ya tengo dos Echeverrías Coral Red gracias a la división de cabeza. También esta ya la podría pasar a dividir sin ningún problema para que me empiece a dar bebés. La reproducción aérea es magnífica, pero yo te recomiendo que la hagas hasta que tengas un tamaño muy grande. Cuando tú haces una reproducción así, las suculentas se hacen masivas y es una reproducción muy interesante. Pero bueno, no hablemos de reproducción de cabeza. Si quieres que hablemos de ese tema, por favor déjame en los comentarios porque sí que es muy beneficioso y es la forma más fácil y más rápida de reproducir suculentas complicadas. La Coral Red no se reproduce por hoja. La hoja generalmente se marchita antes. Entonces por eso debemos dividirla. Ahora, cuando la dividamos, pues vamos a tener esto. Muchos bebecitos. Esta ya tiene bebés. Yo saqué como 15. Ahorita estaríamos sacando casi 24 o 30 bebés porque hemos hecho un descabezado perfecto. Incluso podríamos descabezar la parte aérea. Pero que entiendas que hay bebés que no van a salir. ¡Au! Cross esta hoja. No van a salir hasta que la suculenta sea descabezada. Toda una pena, verdad, queridos amigos. Bueno, otra forma de descabezado, pues evidentemente sería con esta suculenta que tengo por aquí. Si bien esta suculenta se puede reproducir por hoja, yo realicé un descabezado y ya podemos sacar estos bebés. Estos bebés ya podríamos cortarlos si quisiéramos. Sin ningún problema. Siempre que se hace un descabezado, los bebés crecen más rápido, se forzan y es mucho más fácil y sencillo sacarlos rápidamente. Aquí también tengo otra hecheverría. Difracten, si no me equivoco. Y que veas cómo el descabezado nos hace que tengamos muchas suculentas. ¿De cuántos bebés? Aquí generaríamos hasta cuatro bebés sin ningún problema, siendo que esta hecheverría es muy tardada por hoja. Las ventajas de generar bebés por este mecanismo son innumerables. Creo que es uno de los mejores mecanismos. Solo asegúrate que la hecheverría sea muy grande. Ay, este video va para largo, pero bueno, ustedes me han dicho que no les molestan los videos demasiado largos. Otra forma que las suculentas tienen de reproducción es la reproducción por estolones. Los estolones son estos, como esta hecheverría, que es un grato petalón, McDougalli, y lo que hacen ellos es estirarse. En este estiramiento que ellos generan, van sacando bebés que se pueden cortar. Tú, por ejemplo, puedes buscar algún bebé. Mira, por ejemplo, este que ya estaba hasta salido. Mira qué hay, pobrecito. Y sembrarlo. Lo puedes sembrar. Estos son estolones que yo he ido sacando. Los puedes ir sembrando y de esta manera generando bebés. La reproducción por estolón es una maravilla. Pero debemos de dejar que la suculenta crezca lo más grande, grande, grande que se pueda para que ella genere estos estolones. Esto se ve también en muchos tipos de suculentas. También, por ejemplo, se ve en este tipo de suculentas que te voy a mostrar. Aquí tengo un sedum sinforosanum. Este es un sedum, curiosamente, pareció una hecheverría, pero es catalogado como sedum. Muy bello. Un poco encrustado. Tengo que sacarlo y cortarle las hojas. Pero aquí lleva un estolón con un bebé. El sedum sinforosanum es muy famoso por dar estolones de suculentas. Si te das cuenta, la suculenta nace desde arriba. Y ella va haciendo como unas ramitas que van generando los bebés. Hay suculentas como el sedum sinforosanum que tienes que tener mucha paciencia para que el estolón se alargue y poder cortar el bebé. Este estolón todavía no te recomiendo pasarlo a tierra porque está muy chiquito. Entonces, por regla, siempre debes esperar lo más que puedas para sacar los bebés. De este modo, no se van a morir, marchitarse. Dije la palabra prohibida. Marchitarse, marchitarse, marchitarse. Entonces, estos estolones se van a marchitar si tú los cortas muy antes. Pero qué bueno, que hay muchas suculentas que crean estolones. El estolón siempre viene de arriba porque luego tenemos bebés que pareciera que son estolones, pero no son estolones, como esta Echeverría. Por cierto, le hace falta mucha hidratación, mucha hidratación. Aquí tenemos un estolón, pero este pareciera un estolón bajo. Sin embargo, no se cataloga estolón porque está en la parte de abajo. Estos pudiéramos cortarlos sin ningún problema desde ya. Si quieres, vamos a cortarlos. Esta suculenta lo que le hace falta es más agua, evidentemente. Y cuando cortamos un estolón, la verdad es que debemos esperar a que los bebés estén muy desarrollados, como en este caso. Aquí ya no tenemos más bebés. Vamos a pasar esto por acá y aquí tendríamos los bebés. Puedes ver que se van generando de una rama muy larga, pero definitivamente son bebés que ya tienen muy buen tamaño. Un diámetro correcto, pues sería lo más cerca a 5 centímetros que se pueda. Sería perfecto para cualquier tipo de bebé. Va a haber otros bebés que tenemos que esperar y que están por estolones. Aquí tengo una Echeverría tequila, una Echeverría que es una cruza del agua y con Echeverría prolífica. Tú sabes que las Echeverría prolífica producen mucho estolón. Entonces es importante esperar para ver si es estolón o flor, porque luego las suculentas sacan flores, pero también son estolones. Entonces a veces no se ve si es una flor o si es un estolón y debemos esperar. Esta pudiera ser una flor por la forma y estos que están abajo definitivamente son bebés en forma de estolón. La Echeverría prolífica, tú ya sabes que se reproduce mucho de este modo y pues aquí, a pesar de que es una cruza con el agua y está generando sus estolones. Estos hay que darle muchísimo tiempo. Pueden tardar seis meses en generarse y en que el bebé esté listo. Y asegúrate de saber si realmente se trata de un estolón, como en este caso este sería un estolón. Y estas son flores, ¿de acuerdo? Entonces a veces nos podemos confundir. Antes de cortarlos, que sepas diferenciarlos muy bien, ¿de acuerdo? Vamos ahora con bebés que están en la parte baja. Tengo muchas Echeverrías con bebés. Esta, por ejemplo, es una Echeverría mínima. Y mira cuántos bebés da. Dependiendo también de la variedad es como vamos a dar los bebés. Esta tiene muchos bebés, muchísimos. Lo correcto es esperar a que cada uno de estos bebés tenga un tamaño más o menos como este, que sería maravilloso. Sin embargo, por el tipo de suculenta que tenemos aquí, lo mejor sería cortarlos hasta que tengan un tamaño medio. ¿Por qué? Porque si no van a desgastar mucho la planta. El exceso de bebés puede desgastar las suculentas. No va a dejar que la suculenta crezca. Va a hacer que la suculenta tarde mucho en crecer. Entonces esta que está aquí realmente ya nos está pidiendo que dividamos. Sobre todo cuando son pequeñitas, mínimas, miniatura, pues es importante hacer esas divisiones para que la suculenta mamá siga creciendo. Porque si no, es verdad que los bebés pueden comerse toda la energía de la planta madre. Un bello ejemplo de bebés. Estos yo te recomendaría cortarlos ya. Cortamos cuando el bebé ya está más definido. En este caso ya hay bebés más definidos. Sí que se podrían cortar estos. Yo te recomendaría que si puedes esperar, esperes. Pero si quieres hacer que la mamá no se deje de crecer, pues aquí sí habría que sacar todos estos bebés. Ahora también se trata de una echeverría que se reproduce rápido por hoja. Entonces generalmente la norma de echeverrías que se reproducen por hoja es que las podemos cortar pequeñitas y no va a haber ningún problema. El problema es como con las suculentas que son como más delicadas. Tengo también una echeverría Silver Star con bebés. Esta por ejemplo es un ejemplo de una echeverría que yo estoy esperando a que los bebés crezcan más para poderlos cortar porque es una echeverría delicada. Es como muy suave, muy crocante. Bueno, aquí tenemos un super bebé que ya lo he mostrado en otros vídeos, pero que ya está listo para realizar el corte. A partir de este tamaño, de esta echeverría, ya aquí ya podría yo sacar el bebé. Acá tiene otros. Estos son muy pequeños. Estos bebés todavía no están listos para ser cortados. Son muy pequeñitos. Entonces también es importante saberlo. En el caso de esta echeverría, tendría que sacarla de la maceta para poder sacar este bebé. Porque si no, la voy a lastimar las hojas. Hay echeverrías que hay que sacar de la maceta para poder sacar los bebés. Vamos con otras echeverrías. Esta por ejemplo es una echeverría chaviana. Una echeverría chaviana para rufles, trufles, les dicen por ahí. ¿Por qué? Porque es muy china. Y aquí podemos observar unos bebés bellísimos que están saliendo. Las echeverrías chavianas generalmente son muy delicadas. Hay echeverrías chavianas que son cruzas y son delicadas. Entonces en el caso de esta chaviana hay que esperar más tiempo. Estamos sacrificando el crecimiento de la mamá en beneficio del crecimiento de los bebés. A mí me encantaría cortar ya esos bebés para que esta echeverría crezca más. Sin embargo, no lo puedo hacer por los bebés. Voy a esperar al menos tres o cuatro meses antes de sacar esos bebés que tengan más tamaño y después liberar a la mamá. Saber liberar a la mamá es imprescindible. ¿Para qué? Para que la mamá no quede muy desgastada y al mismo tiempo para que podamos sacar los hermosos bebés. Estas bellísimas. Estos bebés son muy lindos. Tengo también otra echeverría. Esta es una echeverría ernestina. Me gusta mucho la forma en que la echeverría ernestina saca bebés. En este caso tenemos dos bebés que ya están súper bien desarrollados. Estos ya se pueden retirar de su mamá. Y por el contrario, aquí tenemos otros que todavía están creciendo, desarrollándose. En el asunto de bebés siempre hay que tener cuidado. Mira nada más, qué bonitos. Luego tengo, por ejemplo, también una echeverría blue sea, y si no me equivoco. Es como una echeverría coral, pero les dicen de mar. Muy bonita, muy bella también. Le hace falta también más hidratación. O, por cierto, para sacar bebés siempre recuerda estar cortando las hojas secas. Eso estimula muchísimo la planta. Y cuando la planta esté lista para sacar bebés, generalmente es que ya es adulta, esta sí que está sacando muchos bebecitos. Sin embargo, espera el momento adecuado para cortarlos. En el caso, esta, esta que está aquí ya está lista para ser cortada, pero estas no. Ese es un claro ejemplo de la deformación. Cuando las suculentas bebés no estén bien formadas, sea, por ejemplo, este caso, no te recomiendo sacarlas. Se tienen que ver más así, más formadillas, para que no tengas ningún problema a la hora de enraizar. Una colonia, me parece que es una echeverría albicans, muy probablemente, pero todavía no estoy completamente seguro. En todo caso, esta es una echeverría que hizo colonia y entonces el haber hecho colonia es bueno y malo. La echeverría se va a comportar como una misma, pero es importante que si queremos que la mamá crezca, deshacer esta colonia y sacar todos estos bebés. ¿Para qué? También para que los bebés crezcan. Solo que hay que hacerlo con mucho cuidado y empezar a sacar las rosetas más grandes, dejando las más chiquitas. No siempre se puede. Muchas veces, siempre que deshacemos una colonia como esta, siempre van a salir suculentas bebés que no queríamos sacar y bueno, pero vale la pena si es que queremos que estas suculentas se desarrollen, porque si no, van a mantener un tamaño muy pequeñito. También el hecho de dejar los bebés mucho tiempo juntos es lo que pasa, que no crecen, no quieren crecer y nosotros queremos echeverrías gigantes. Por eso es tan importante sacarlas. Vamos ahora con otra echeverría. Ay, no recuerdo si... Ay, este nombre de esta echeverría, no recuerdo. Este, tenía un nombre bien extraño. Es una comparativa de una echeverría elegans, pero de otra variedad, muy linda. Y ella, como puedes ver, aquí puedes ver el alargamiento de las hojas, lo que significa que se está haciendo gigante. Por el tipo de sustrato y también el exceso de ente de riego, por decirlo de algún modo, puedes ver cómo las hojas se hacen tan largas. Es por eso, primero lo que hace la echeverría es hacer las hojas largas y luego crece, 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 crece del centro. Pero primero engrosa las hojas de abajo y luego crece del centro para volverse gigante. Aquí tenemos un bebé que ya tiene mucho tiempo con él y ya sería buen momento para poder sacar. Sin embargo, no lo quiero sacar ahorita. No lo voy a sacar ahorita, amigos, porque es bien importante tener antes ya la maceta con la tierra. Nunca corten los bebés hasta que ya... hasta que no tengas el espacio, porque luego cortamos los bebés, no tenemos el espacio, no tenemos el tiempo y los bebés se nos pueden llegar a machitar por descuido, por no tener ya la maceta desde antes con el espacio. Luego también sacamos tantos bebés que esto se vuelve un descontrol, al menos cuando tienes muchas suculentas. Por eso este ya está listo para sacar, pero no lo voy a sacar. Una belleza de bebé. Vamos ahora con unos cuatro bebés para terminar este vídeo, que creo que ha quedado muy claro el asunto de los bebés. Te he dado muy buenos ejemplos. Tengo una chéverría muy bella. Me parece que es... Ay, no, 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 no es imbricata, es secunda. Y esta chéverría tiene muchísimos bebés. De hecho, la voy a subir porque es una chéverría muy grande. Este tipo de chéverrías necesita mucho espacio y mucha iluminación. Si ellas no tienen luz, se van a poner las hojas amarillas. Y si no tienen mucha tierra, la suculenta no se te va a dar bien. Aquí tenemos el ejemplo de unos bebés que están creciendo bellísimos. Sin embargo, ya son demasiados. Aquí sí se necesita hacer un aclareo para poder hacer que la suculenta siga creciendo y que estos bebés se vayan desarrollando. Hay suculentas que tienden a eso, a generar muchos bebés en forma masiva. Y bueno, hay personas que nos gusta tener las macetas así de llenas. ¿A poco no se ve bonito? Aunque bueno, es importante cortar esos bebés si quieres que se sigan desarrollando. Esa es una chéverría que ahorita está sufriendo de un hongo, pero lo voy a tratar para poder eliminarlo. Pero de todos modos quise mostrarte los bebés. Es muy bonito encontrar bebés de este tipo de suculentas. La chévería Rungioni. Yo la tengo identificada como Maccabiana, pero muchos dicen que es un Johnny San Carlos, ¿verdad? Ya sabes que el mundo de las suculentas nada está escrito. Perfecto. Esta que está acá, voy a sacar esta hoja para que puedas ver los bebés. Esta suculenta me ha dado muchos bebés. Cuando una chéverría alcanza un tamaño gigante, empieza a dar bebés todos los meses. Esta no ha parado de dar bebés. Yo creo que he sacado como 10 bebés de ella. Voy a esperar a que estos niños se desarrollen más. Y también debo decir que como esta suculenta está ladeada, está produciendo bebés en este espacio. Porque de enfrente se apachurran los bebés. A veces hay que mover las suculentas o estarlas moviendo para que los bebés salgan bien. Porque si no, se apachurran con las hojas. Mira lo que te decía en la parte de enfrente. Esta suculenta no puede sacar bebés porque se está apachurrando. No tiene bebés en la parte de enfrente. Los está empezando a enviar hacia atrás. Muy lista esta belleza. Pero bueno, mira pobrecita con el hongo que he estado tratando en mi jardín. Pobrecita. Ya te vas a curar, bella. Por último o por penúltimo, tengo una chéverría bruma que también está teniendo bebés. Esta chéverría, he sacado muchas varas florales. Como te puedes dar cuenta, he sacado muchas varas florales. Aquí están las varas y eso hace que como yo no la dejo florecer, me saque bebés. La verdad es que prefiero los bebés a las varas florales porque los bebés me permiten reproducirla. En este caso tenemos dos, solo que aquí sí convendría sacarlos cuanto antes. Porque se están apachurrando por las hojas. Luego también los bebés deforman la roseta. Esto sí que los recomiendo sacar para que no se sigan apachurrando y puedan tener un crecimiento más armónico. A veces las suculentas son tan grandes que apachurran el bebé y por eso se deforma. Es importante sacarlos y generar plantas con mejor aspecto físico. Voy a terminar con una chéverría chaviana que también es mamá y que es una belleza. Es esta chéverría que está acá. A poco no es bellísima. Mira lo linda que se ha puesto y lo grande que está gracias a los cuidados que le hemos dado. Esta chéverría ya necesita un cambio de maceta. Y aquí podemos ver un bebé. Cuando las chéverrías se hacen gigantes, los bebés son más grandes. Esa es la importancia de tener chéverrías gigantes. Cuando una chéverría es gigante, la trabajamos para que se haga gigante. Los bebés salen muy rápido. En un mes puedes tú tener un bebé que tardaría hasta 7 meses en crecer así. ¿Por qué? Porque la chéverría tiene mucha energía. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un maravilloso baby que ya está gigantesco. Creció enormemente rápido. Incluso si a esta chéverría le cortábamos la parte aérea, pues sería una buena forma de reproducción. Sin embargo, pues perderíamos algo de forma a la roseta. Esta solamente está sacando un bebé, pero sacó un bebé muy grande. Que vale la pena empezar a sacar para reproducir. Este ya está listo para salir. ¿Qué te ha parecido este video? Hemos visto bebés de suculentas de muchas variedades. Te mando muchos besos. Suscríbete. Dale a like y comparte este video si te ha gustado. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!